desgranando todos tienen que saludar si no yo misma me encargo de que bajan a camarada otra vez desgranando así es que a mi no me gusta que me ignoren cuando no en la cámara soquen a papayitos avisar no escuchas mi grito vos desgranando ahorita no lo hice así quien ah si vas a creer va que si vaya ves no no grite tanto ahorita chiquita la polla papi yo buscándole para decirle que pasar ahí a cortar una papayita pinta si no ahorita de montón ya vamos a ir a ver si vaya ahí trae ay ve dormida viene hasta después aparece ay no lo que yo veo que ahora se nos ha unido un nuevo trabajador pero buen trabajador uno de los mejores de los más trabajadores oiga pollo como le dicen pues si pollito pues si pollo no el alcohol por si te desmayas ahorita ah si porque como no estás acostumbrado no 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 es que no está acostumbrado él tiene que por favor me le ponen los racimos más grandes a henry ah si eso no le me dio un cedido los más grandes porque él es un banco o sea trabajador sos trabajador o no no yo soy tu aladín pídeme un consejo o no pídeme un deseo eso que acá voy a decir no tenés que volver yo soy tu aladín soy el aladín el de la lámpara mágica pídeme un deseo que los racimos más grandes se los pongan a henry deseos concedidos es broma es broma no pobrecito tampoco no eso sí deseos concedidos no eso yo se lo voy a dar ay que lindo la comida pues no yo voy a cocinar con todas las bichas pues no por eso allá está allá está ese se esconde allá está enojado porque no le cuadró lo que yo dije si el muchacho no padece de diarrea hoy sí vaya que hayan comida se va a dar gente oíme bien la vez pasada me dejé irlo a armar el canopio ajá y me le hizo falta una pieza me le sobró una pieza y hoy le falta un pedazo casi nada no hombre hilo no me acuerdo quién también esa vez decía es que falta algo decían ya estaban todas las piezas pero estaba mal puesta va que sí él era va le sobraron un montón de piezas por eso te digo cabal queda ay dios y yo es que solo gente trabajadora andamos hoy aquí me da risa que diablo ¿cuál es tu apellido que diablo? ¿cuál es tu apellido? Molina no el otro Barriento ¿a qué pues? no hombre ¿cuál es tu otro apellido? ah este ¿cuál es tu apellido? a mí ¿por qué? ah ¿cuál es el otro apellido del diablo? eh eh menjibar no es que lo chistoso fue va lo chistoso es que el diablo andaba acabándome a mí porque dice que los barrientos aquí y los barrientos allá no porque yo le yo te puedo donar mi apellido no 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 lo que pasa es que yo le dije a yo le dije a pollo va ajá este pollo llegó a la serie así mira a ver ¿cómo? espérate ahí está ya limpié la cámara ajá ¿cómo? así como bien y vos porque te la pica ahora pues pollo le digo ajá no sabes me dice ahora soy barrientos ahora te la estás picando porque yo barrientos y escuchaste vos no pero vos empezaste a decir cosas de los barrientos entonces vine yo ¿qué dice que sí que este pollo le pica ahora porque es barriento ya? yo digo que sí tal vez se la debería de picar por el mujerón que tiene y porque es buena mujer y cocinera y cocina rico y de todo ahí sí te creo ¿ah? la Nuno ajá ahí sí mira pero por el apellido no ahí la Nuno pues no creo que pueda decir lo mismo ahí no creo que la Nuno puede decir lo mismo pero pues sí va ahí está broma pollito pues sí entonces le digo yo al diablo el apellido el apellido rima con otro le dije yo va y como dice el diablo tu apellido es guerrero rima con ulero le dije yo entonces ¿por qué no te lo cambiamos? y se ofendió no me ofendí mmm camaradas como los mandan chupeteados gran chupete que barbaridad yo no es que en mí no quiero ver que no es ah como que no pero te iban a hacer uno o que sí no la saca pues pero no se pula vaya a ver era reto pero aquella la chupetada también es reto reto a los lunes más cada vez reto de los lunes varios han chupeteados no hombre es que cuando yo le dije vos sos trabajador solo le hizo así es que no le cuadra ¿por qué? decepcionado por lo que pasó porque yo la vez pasada le dije el día de la noche que andamos trabajando yo le dije va porque llegué bromeando va si vas a trabajar con nosotros y solo me pongo que ver así por abajo bien decepcionado y yo le dije no no te decepciones ahora anda a las 7 cabal iba llegando allí no a las 7 cabal sí porque siempre sube así pero como que ajá hay de sentir gran diferencia porque pero trabaja más que choco que nada y sí es que yo puedo joder quiero ver el domingo que estábamos lavando las carpetas él me dijo ay que delito no es que yo por joderlo le digo eso así va pero te gusta joder la bomba no me refiero de mi manera ay que lindo pero me refiero te gusta joderlo no pero me refiero de que no es no es tan huevón pues así usted va a la pareja perfecta en el canal ya vas a ver pero si no le cuadra imagínate la pareja perfecta en el canal rápido se descuadra es muy así a mi no me gusta acabarme alguien así porque no aguanta es que por lo menos uno aguanta un poquito más y él nada ¿quién no aguanta más? la vez que quería hablar abajo de mí como dijo la vez pasada él que él era para detrás de cama ajá ese sí pues sí pero me refiero que por lo menos nosotros cuando nos empiezan a acabar aguantamos un poquito más y en cambio él no de un solo te corta ajá y si o sea no pero no aguanta pero es que solo falta que se acostume ajá o sea iba a agarrar la onda pues sí porque no sé si te acuerdas la otra vez que andábamos ahí aquí él se puso a molestar y que con vos ¿cuándo? ahí en la piscina de los dos cuando te pidió el beso ajá cuando te pidió el beso ajá pero ahí fue la ayuda a ver vas a creer a mí me joder que yo la pasé y yo ya ni la tengo vas a creer ese fue el beso bacteriano ay agraciada cállense suban eso preguntarle si la tienen la tenés entonces supuestamente oye pues olo por eso va ya re anda ya re anda si yo me pongo a la par de pero supuestamente dice que él no hace del dos tampoco dice que él no vos has dicho reacordate o no has dicho eso a ver él dice eso yo solo una al día hago pero pero él dice que no dice que él no hace nada de eso a ver como que a mí me la he hecho vas a creer medio me la hace no porque no se la he pasado yo a ver pero yo ya no la tengo vaya vaya ahora ya no la tenés vos la pasaste él yo ya no la tengo hace mucho con sueño ah pues no ha dormido bien no yo no metanle las patas ya metanle las patas ay no ahorita venimos por una misión gente ya van a saber cuál exactamente ajá pues sí sí pero aquel día no me gustó a mí no entra o sí ay dios una piedra esa es piedra piedra yo me confundo porque como la mona le decimos mona y por qué le pusiste mona vos sabe por qué este sapo ni la mamá le escapa ni la mamá le escapa yo a un perrito le pusiera oí Henry oí Henry Henry tú le pusieras dice yo ahí te voy a un chullo le pusiera Henry no no dije eso así dijo no dije eso dije diablo porque a vos te tiré la mirada cuando dije yo si tuviera un perrito pero sabes por qué no dije el nombre porque dije yo tal vez muy pesado pero pobrecito Henry no le pusieras Henry diablo porque por ejemplo Jake es un nombre de una persona y le ponen a los perros así y esa risa vos así como aquel día y vos a trabajar a venir otra y vos a trabajar